Esto ya se inicia mañana, digamos que es la segunda parte de esta gran fiesta de la que nos sentimos en realidad como peruanos muy contentos, muy orgullosos además de los logros alcanzados por nuestros medallistas, por nuestros atletas la organización también que creo que ha marcado un hito incluso en la historia de los Juegos Panamericanos y bueno, mañana se inician los Parapanamericanos y ahora yo estoy en estudios acompañados de Andrés Viale él es responsable de integración y planificación de los Juegos Parapanamericanos Lima 2019, bienvenido Andrés, gracias por estar con nosotros Gracias Reinaldo, buenos días Bueno, ¿qué representa los Juegos Parapanamericanos? Yo creo que representa un mensaje de inclusión los Juegos Paralímpicos, que es la entidad más grande, los Juegos Parapanamericanos vienen con una idea de que estos atletas, estos paratletas lleven un mensaje de inspiración a todas las personas y también como meta final poner en la agenda la inclusión de las personas con discapacidad como sabe son más del 10% de la población peruana, el 15% de la población mundial muchas veces dejados de lado justo en el camino para acá leía una nota Perú está en el puesto 100 de 125 países en tema de inclusión de personas con discapacidad muy lejos, muy lejos, existe una norma, tanto para el sector público como para el sector privado pero yo creo que a veces hay este desconocimiento de lo que son capaces de hacer una persona con discapacidad que finalmente son capaces de hacer todo entonces yo creo que esto es, más allá de la parte de la competencia deportiva que es increíble, con la cual vamos a disfrutar durante los próximos 11 días yo creo que hay algo más, este gran legado que le puede dejar el deporte a una sociedad definitivamente, lo hemos visto por ejemplo cuando hemos visto al alcalde de Lima transitando con silla de ruedas y descubriendo in situ lo poco amigable, por decirlo menos, que es nuestra ciudad con respecto a las personas con discapacidad si, de hecho la accesibilidad es uno de los principales componentes en la nueva infraestructura que hemos hecho evidentemente tenemos un alcance dentro de las sedes hemos trabajado con las municipalidades, se han podido hacer mejoras en Villa María del Triunfo en Villa El Salvador y alrededor de La Videna pero finalmente lo que queremos es que la ciudad sea accesible hay un término que es súper interesante que se llama el diseño universal eso significa que si yo salgo en el coche con mi hija voy a poder también moverme si mi mamá que ahora, bueno, la han operado de la rodilla, está con muletas va a poder desplazarse correctamente y todos estos tipos de discapacidades o movilidad reducida se van a poder atender entonces es lo que finalmente se busca Ahora, para esto es importantísimo que las autoridades tomen plena conciencia de normas y leyes que así lo exijan además y además un control riguroso porque nosotros hemos visto a través de UCI Noticias, nuestras reporteras han hecho un trabajo muy interesante donde hemos descubierto obras, comillas, para dar accesibilidad a las personas con discapacidad por ejemplo estas rampas entre las veredas y las aceras pero hechas sin ningún tipo de criterio técnico en realidad subir esas rampas desde una silla de ruedas es imposible y bajarlas de allí es casi como que irse de cara entonces es que muchas autoridades para cumplir con la norma hacen cosas que de pronto justifican ciertos egresos ¿verdad? pero que no tienen ninguna utilidad y no es lo que se quiere nosotros, bueno, existen diversas entidades con ADIS, la Defensoría del Pueblo, INDECOPI que velan por los derechos de las personas y de las personas con discapacidad nosotros trabajamos, tenemos un convenio tanto con la Defensoría del Pueblo y la idea es que las entidades civiles puedan velar por los derechos de las personas con discapacidad pero, y yo creo que por aquí también es interesante es que la prensa sea parte de esto las personas con discapacidad necesitan tener una voz evidentemente está el caso de Gina Parker que es una periodista muy conocida pero yo creo que no es solo desde el lado de la prensa sino es también poder llevarlos que puedan contar su historia hacer los recorridos como lo hizo el alcalde Muñoz que la prensa también pueda ver de primera mano y que esto se cuente porque a veces la infraestructura existe pero no se respeta puedes tener un asentamiento para una persona con discapacidad pero cualquier persona se cuadra y eso no funciona mencionabas también que hay obras que se hacen por cumplir sí, lamentablemente es así o hay obras que están incompletas te cuento, hicimos un trabajo con el Ministerio de Vivienda el Ministerio de Vivienda tiene una dirección de accesibilidad y desarrollo tecnológico ellos generaron un software para levantamiento de barreras se hizo el mapeo alrededor de todas las sedes donde se compite y eran más de mil barreras sencillas por ejemplo una rampa mal hecha o una rampa bien hecha pero tú subes a la vereda y cuando acaba la calle no tienes la rampa entonces a veces este trabajo es incompleto o que se ha ido haciendo por partes por diversas gestiones que necesita unificarse o también haces la rampa está bien hecha y alguien viene y te pone un semáforo o un poste de publicidad entonces este tipo de cosas a veces se hacen sin saber la norma peruana existe la norma que es la 120 que está dentro del Reglamento Nacional de Edificaciones funciona el tema es que hay que ejecutarla de forma correcta y yo creo que las personas con discapacidad la prensa y la agenda pública tienen que incorporarlos a esto porque son parte de la población son más de 3 millones de personas dentro del país de las cuales por lo menos 9 millones por lo que son el padre que vive con su hijo el hijo que vive con su padre su esposa, su hija de alguna forma se sensibilizan entonces estos servicios son como decía para 9 millones de personas que transitan por nuestro país en el día a día ahora, ¿cuál fue los primeros y los principales obstáculos que se encontraron al iniciar todo este trabajo de organización particularmente en lo que respecta a los parapanamericanos? bueno, nosotros usamos las mismas instalaciones que los panamericanos que fue el primer punto de partida evidentemente queríamos y queremos que la infraestructura siempre sea accesible entonces en la infraestructura nueva todo esto se ha cumplido uno de los principales obstáculos que hemos tenido es sobre la infraestructura que ya existía por ejemplo el Coliseo Miguel Grau que se ha remodelado un poco cumple pero no es lo que se necesita entonces yo creo que era encontrar estas soluciones creativas a espacios ya existentes otro de los temas que hemos ido salvando es hacia afuera lo que se llama la ruta del espectador finalmente como no hemos podido invertir hacia afuera de los espacios se han buscado soluciones operativas es decir, permitir el acceso a un taxi para que la persona consiga ruedas en vez de bajarse 5 cuadras atrás eso es momentáneo eso es momentáneo el foco que hemos tenido y es parte del proyecto siempre fue hacia las sedes ya creo que es trabajo y siempre va a ser trabajo de las municipalidades lo que pasa hacia afuera te mencionaba lo del trabajo con la Dirección General de Accesibilidad es que se ha dejado este legado estos expedientes técnicos ya existen y se han entregado a las municipalidades también a las OMAPEX para que ellos puedan incorporarlos dentro de su presupuesto hacia el 2020 o 2021 dependiendo del caso esto va a ayudar mucho porque es un trabajo ya hecho avalado incluso por un comité internacional que va a facilitar estos espacios hacia afuera y creo que este ha sido uno de los principales problemas porque además con el cambio de gestión de 2018-2019 también se perdió mucho lo que se había avanzado de acuerdo son 139 de los atletas nacionales que van a representarnos en 16 deportes de los 18 que se disputan ¿es la delegación más grande que hemos tenido en la historia del Perú? Sí, definitivamente y por lejos la Asociación Nacional Paralímpica del Perú que es esta entidad que engloba a todas las federaciones deportivas peruanas y que finalmente es la cara del movimiento paralímpico en el Perú viene trabajando hace mucho tiempo pero también va a seguir creciendo entonces esta delegación si es la más grande va a ser la más exitosa pero esto es el inicio de algo más ahora que ya van a tener una nueva infraestructura van a poder entrenar en deportes donde antes no se podía por ejemplo el polígono de tiro se inauguró hace dos años idealmente estos chicos deberían y chicas deberían estar entrenando hace ocho años entonces Perú está nivelándose a nivel de infraestructura significa que los resultados hoy en Lima 2019 son el inicio pero después viene Tokio 2020 viene Santiago 2023 viene París 2024 entonces es el inicio de algo más tanto a nivel social como a nivel deportivo claro un punto de partida exactamente es como una bola de nieve que va aumentando claro que sí bueno la fiesta empieza mañana pero el 23 es la ceremonia inaugural hay expectativas muy altas después de lo que de la valla como lo dejó la ceremonia inaugural de los panamericanos donde se venden las entradas como puede hacer la gente si quiere ir bueno las entradas se venden a través de la página web de Lima 2019 y también en los módulos de teleticket que están en en WON en Metro la idea es llenar los estadios queremos tener esa sensación la ceremonia de inauguración es este 23 de agosto este viernes en el estadio nacional es la misma productora que ha hecho la ceremonia de inauguración y clausura de los panamericanos el show va a estar increíble pero lo que queremos es que la gente disfrute yo creo que es un vamos a disfrutar mucho con nuestros juegos con esta demostración de lo que es la cultura peruana y de este amor que tiene la gran hinchada peruana para su público y todas las delegaciones que han venido a este país muchos nos perdimos la ceremonia inaugural de los panamericanos porque quizás no sabíamos lo que se venía pero ahora tienen una segunda oportunidad correcto ¿cuáles son los precios más o menos? la entrada más barata está desde 20 soles incluye además para personas con discapacidad adultos mayores y menores de edad en mitad de precio 10 soles entonces 10 soles así es pero yo hasta hasta 200 soles 200 soles igual yo correría porque las entradas ya se están acabando ya hemos vendido más de 22 mil entradas para la ceremonia de inauguración tenemos un aforo de 30 mil entonces queremos nuevamente que el estadio esté lleno que las 30 delegaciones incluida la peruana sienta ese amor esa calidez en este duro invierno que tenemos sobre para ellos no solo en la ceremonia sino en todas las sedes de todo el desarrollo del juego así es tanto como se vivió en los Panamericanos queremos lo mismo para los Panamericanos y se puede que se sienta mucho más claro ese aliento y esa compañía y como dices tú esa calidez en medio de frío muchas gracias Andrés hemos estado conversando con Andrés Viale responsable de integración y planificación de los Juegos Panamericanos de esta manera cerramos con el Juegos Panamericanos